En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, a vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que te peguen una mejilla preséntale la otra, al que te quite la capa no le impidas que tomen también la túnica, a quien te pide dale, al que se lleve lo tuyo no se lo reclames, tratad a los demás como queréis que ellos os traten, pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo, por el contrario amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada, será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los malvados y desagradecidos, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, os verterá una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que me diereis se os medirá a vosotros. Al hilo del Evangelio que acabo de proclamar, leía estos días en un libro que me está gustando mucho del testimonio de un monje sirocatólico secuestrado de su monasterio hace pocos años por el Estado Islámico. Permitidme que os lea sus palabras. Mi testimonio empieza por una simple sonrisa, incluso cuando los yihadistas me maltratan o cuando estoy a punto de perder los estribos, intento sonreír, eso exige cierto autodominio. Un autodominio que no nace de mí es Dios quien me lo concede. En la oración, me ayuda a mantenerme sereno y eso influye en mis interlocutores. ¿Cómo voy a aplacarlos si no conservo la calma? Mi compasión, mi amor por ellos, mi sonrisa, son como un bálsamo que viene a aliviar su tormento. Es como si esa amabilidad disminuyera el grado de violencia extrema que hay en su corazón. Al obligarme a ver al hombre bueno dormido en su interior, despierta su profunda humanidad. Les ayudo a liberarse del monstruo en el que ellos mismos creen haberse convertido. Pero eso no lo consigo con mis propias fuerzas, es un regalo de Dios. Así hago realidad la invitación de Jesús a más a vuestros enemigos. Haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen. Para mí estas palabras siempre han sido algo abstractas. Ahora las descubro reales y posibles. Soy feliz al encarlarlas de forma concreta. Poder vivir el evangelio no es poca cosa. Especialmente estos versículos tan difíciles. Puede que Jesús nos pida un imposible, pero que es imposible con la gracia de Dios. Asumo estas palabras de Cristo como una verdadera vocación. No es esa nuestra llamada específica, la de los cristianos de oriente, iglesia de mártires. Qué mejor predicación de un evangelio tan duro y difícil para todos nosotros que la de este hombre de Dios, que descubre su vocación de dar testimonio de Cristo con todos aquellos que se encuentra por el camino de la vida, incluso en medio de las torturas. También nosotros somos llamados por Jesucristo para amar como Él los ama, para perdonar a los que nos ofenden, si queremos ser perdonados por nuestro Padre Dios, pues es de las pocas promesas que tienen una condición para alcanzarla. En la página anterior daba la clave para poder actuar así en su vida y quizá también en la nuestra. Quiero aprender a ver en cada uno de ellos no los herederos de un texto, de una tradición o de una historia con sus luces y sus sombras, sino personas creadas, amadas y queridas por Dios. Quiero ser para ellos testigo del amor divino que nos libera de todas nuestras prisiones. Caminar a su lado como amigo, como confidente, para que a través de mí pueda gustar la presencia real y amorosa de Dios. Solo Él conoce el corazón, solo Él puede hacer de ellos su obra. Mi vocación consiste en caminar junto a los que Dios pone en mi camino y dar testimonio ante ellos. ¿No es justamente eso lo que Jesús nos pide a cada uno de nosotros en nuestras circunstancias personales? No hace falta sufrir un secuestro ni momentos tan duros como los de este buen monje, para tener ciertos enemigos en nuestra vida, rencillas, rencores, a veces muy enconados, que vienen de muy atrás o que son muy recientes y que nos amargan el corazón y la existencia a nosotros y a los que nos rodean. En tales circunstancias todos tenemos dos caminos para elegir la venganza y el odio o el perdón y el amor. No hay más, la indiferencia entra más en el primero que en el segundo. El rey David escogió la vía de la misericordia por respeto al ungido del Señor, un buen ejemplo para todos nosotros, que como nos invita San Pablo en la segunda lectura, hemos de seguir los pasos de Jesús si queremos que sus promesas se hagan realidad en nuestra vida. Al fin y al cabo no hay nada que nos asemeje más a Dios en nuestra vida, que la compasión y la misericordia. Nuestra meta ha de ser poder rezar el Padre nuestro hasta el último día de nuestra vida, sin medias tintas y poder decir con la cabeza alta, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De lo contrario, ¿qué mérito tenéis? Como nos repite Jesús hoy hasta tres veces en el Evangelio. Virgen María, reina y madre de la misericordia, ayúdanos a buscar dar testimonio cristiano en nuestra vida, a través del amor y la paz, la compasión y la misericordia, para que Dios reine en el mundo, en nuestro pueblo, en nuestras familias y reine también en nuestro corazón. Santa María, Virgen y madre de la misericordia, ruega por nosotros.